Venezuela, nos encontramos, bueno, unas tardes ya, cuando son cuarto para las dos, para la una de la tarde, desde acá del municipio Los Guayos, en el estado Carabobo, en la planta Hijos de Bolívar. Es una planta empaquetadora que hace el proceso productivo final para que llegue al consumidor de estos bienes de consumo, como es el azúcar, el azúcar refinada que vemos acá, que viene de nuestros centrales azucareros, concretamente este azúcar viene del central Santa Clara, en el estado Yaracuy, y es aquí donde se realiza el proceso de empaquetado. Igualmente, aquí realizamos un proceso de empaquetado de los granos, como son granos gruesos, como es la caraota, que viene también del estado Yaracuy, nuestros productores financiados a través de la banca social, o productores independientes, a que nosotros adquirimos este producto, y luego es empaquetado acá por esta maravillosa estructura creada por la revolución bolivariana, y que nos ha permitido incorporar, bueno, 13 compatriotas, me decían las compañeras aquí, 13 compatriotas, las cuales 10 son mujeres, pues las mujeres al poder, como nos enseñó el comandante Chávez, el comandante supremo de la revolución, y que ahora continúan trabajando. 10 mujeres y 3 compañeros que trabajan aquí, que nos empaquetan, todos los días tienen la capacidad de empaquetar más de 30 toneladas de productos, que luego son distribuidos a través de la red de comercialización del estado, la red mercal, a través de los mercados a cielo abierto, a través de Pedeval, a través de toda la infraestructura que nos dejó el comandante Chávez, precisamente infraestructuras como esta. Estas máquinas que vemos acá son maquinarias ensambladas en Venezuela, de producción nacional, estas empaquetadoras que están acá, y que a través de un convenio con el Fondo de Desarrollo Real Socialista, y esta cooperativa Hijo de Bolívar, que además se va a convertir en la unidad económica de la comuna que se está levantando acá en el municipio de Los Guayos, bueno, hoy tienen la capacidad de empaquetar su propio producto. Nosotros le traemos el producto acá, o se busca a través de los centrales azucareros o a las unidades de producción, y luego los compañeros y compañeras hacen el proceso de empaquetado. Pero yo quiero, bueno, aquí estoy acompañado de Leila Torres, estoy acompañado también de la compañera Ileni Key, que es vocera del Consejo Comunal, estoy compañero de Freddy Nieto, compañero de voceros de los trabajadores, pero yo creo que Leila, que es la coordinadora de esta unidad. ¿Cómo ves tú este proyecto? Es un proyecto para empoderar, como decíamos, al poder popular, convertirlo en verdadero poder. Aquí enfrente tenemos un centro de acopio de avícola del Alba, que almacena pollos, almacena pernil para la distribución, y además hemos estado inspeccionando otras obras, como son un centro de acopio a gran escala que está en un municipio vecino acá. Toda esta infraestructura construida por la revolución, pero esta que está acá la maneja directamente el poder popular. Es una experiencia inédita. Ustedes nos decían, son sustentables, o sea, asociados con el Estado. El Estado le da la materia prima y ustedes la llevan luego al consumidor, bueno, que nos dicen por ahí, contra el saboteo, porque nos quieren, los sectores privados nos quieren esconder el azúcar, nos quieren esconder los granos. Bueno, aquí está la realidad. ¿Qué opinas tú de esta realidad, Leila? ¿Cómo ha sido el proceso de avance, el proceso de aprendizaje? Ustedes tienen ya más de un año trabajando en esta planta. Bueno, buenos días. Bienvenidos aquí a Carabobo. Gracias a la revolución y gracias al comandante eterno, nuestro presidente. Nosotros somos una empresa que recibimos la materia prima desde los centrales azucareros. En este caso estamos hablando del central azucarero Santa Clara en el Estado de Yaracuy. Luego que ellos nos arriman la materia prima aquí a nuestra empaquetadora, nosotros le hacemos el proceso hacia las tolvas, donde baja a las máquinas empaquetadoras, las cuales empaquetan 60 kilos por minuto. Es la capacidad instalada. Nosotros somos un grupo de 13 personas, como lo dijo el ministro, empaquetamos 30 toneladas diarias, 30 toneladas que son 30 mil kilos, y eso se distribuye aquí en nuestras comunidades, al municipio y a nivel nacional. Luego que nosotros empaquetamos esto, nosotros estamos haciendo un enlace con Fondas Central y ellos estamos haciendo la cadena para entrar en los abastos bicentenario y abastos mercal. Sí, bueno, aquí está precisamente entonces la cadena completa. Productores financiados por el sistema público y social de la Gran Misión Agro-Venezuela. Producen la caña de azúcar, que luego es procesado en centrales de nuestro Estado, administrados por la Corporación Venezolana del Azúcar, y que luego nos permiten, bueno, transportarlo acá, y el Poder Popular se encarga de la distribución. Ustedes nos decían también, la compañera Ileni Key nos decía, que ustedes están aplicando aquí también, además la distribución, o quieren aplicar, están instaurando el casa por casa del azúcar y la carabota que ustedes empaquetan acá. ¿Cómo va ese proceso, Ileni? ¿Cómo el Poder Popular, cómo la comuna en construcción se incorpora y es de estas unidades, que son unidades productivas, unidades económicas productivas, para que luego son las que son el soporte de la economía comunal que ustedes están construyendo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ileni Key, como lo acaba de decir el Ministro Iván. Estamos aquí haciendo revolución, haciendo república. Somos 12 consejos comunales que nos conformamos en sala de batalla social y como nuestro comandante presidente siempre nos indicó, que en la unidad está el poder, y nosotros ejerciendo y haciendo la palabra de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Realidad de esto, bueno, con nuestra unidad y nuestra fortaleza, nos dio el gobierno nacional un crédito para tener esta maravillosa planta en la distribución de azúcar y granos para todo el pueblo de Venezuela, no del municipio de Los Guayos y nuestra comunidad, el cual se hacemos una distribución casa por casa. Ya nuestros vecinos saben que desde acá de esta planta tienen garantizada su azúcar y sus granos. Y ya nos vamos a dirigir ahora a, como le prometimos a nuestro comandante presidente el 23 de enero cuando fue inaugurada esta planta, que íbamos a llegar al municipio de Los Guayos, a Venezuela y a todo el mundo para la distribución de nuestros productos. Desde acá está una empresa de propiedad social que está a la disposición de toda Venezuela, como vuelvo y repito, garantizando la soberanía agroalimentaria y consolidando la revolución bolivariana, como el comandante presidente nos enseñó. Es fácil decir que esta planta, que la operan puras mujeres, no, bueno, las mujeres también, como dijo nuestro comandante, vamos a ir al poder. Las mujeres al poder y ya los hombres van a quedar ahora para hacer otras pequeñas cosas. Pero las mujeres ahora vamos a dirigir empresas como esta y como muchas más. Muchas gracias y un saludo a mi comandante Nicolás Maduro. Gracias.